La situación del surgente es crítico, queremos una solución en carácter de urgencia porque los ciudadanos la necesitamos, ya nos tomamos el atrevimiento de pedirle permiso al señor Avellaneda, que es el que nos representa acá como delegación, le pedimos permiso para limpiar primero porque esto estaba muy abandonado, acá Marta Crisafulli vino el sábado, necesitábamos que en carácter de urgencia también vuelva a colocar el caño, pero está desbordado desde el lado de atrás y eso también en carácter de urgencia se tendría que solucionar, por lo tanto en carácter de urgencia también solicito poder entregar este sobre a la municipalidad para que llegue a las manos del Intendente, ya que hoy la reunión de la Mesa del Agua no se puede hacer por el tema del COVID, entonces por el tema del COVID y en carácter de urgencia pedimos a Alada, a la señora Marta Crisafulli que ponga por favor que haga colocar una canilla aunque sea. Ayer vino un señor que mandaron de APSA, que él se comprometió que esto lo va a tratar de solucionar lo más pronto posible. ¿Cuánto hace que está sin agua el surgente? Y el surgente está desde el lunes que lo rompieron, pero yo le pedía a Salas, a Moreno Salas, que verifique la cámara que está allá, que hay que verificar esa cámara, pero como están los arbustos tan altos, que esto también es falta de mantenimiento, por lo cual le pedimos al delegado que tome cortas en el asunto, a ver cómo lo podemos, que pida la autorización para que lo poden. ¿Ustedes sospechan que fue una rotura intencional? ¿Más claro? Más claro dicen, échale agua. No podemos echarle agua porque cerraron el surgente. ¿Y qué importancia tenía el surgente para la comunidad del sector? Vital, totalmente vital. Vital, es una importancia única. El agua, la red de agua saben que no se puede tomar. Nosotros el verano pasado y hace cuatro años tenemos el problema en todo el barrio Spur con el tema de la presión. No tenemos presión directamente, no se sabe qué pasa. Bueno, también ahora empezó a salir el agua sucia. Nosotros tomamos este agua, cocinamos con este agua y esto a nosotros nos dijeron que fue Edes la que lo desactivó. Sí, que eso lo hizo Edes. A nosotros nos dijeron que fue Edes. ¿Y el agua cómo le sale a ustedes del barrio? Ahí sale con arena, marrón. Y vos dejás el agua en un vaso de un día para el otro y abajo se forma una cosa blanca. Entonces no podemos. Nosotros somos mayores de 70 años y nosotros ahora nomás veníamos con un montón de vidones porque yo cocino, hago todo con este agua. ¿Y qué podemos hacer? No podemos hacer nada. Necesitamos que nos pongan en su urgente. Es más, yo traía recién una botella porque estaban rotas las canillas para poner que cayera mejor el agua, para solucionar las caídas de agua, porque teníamos seis bocas, no, cuatro bocas grandes y nos quedaron dos bocas nada más. Así que necesitamos urgente, es urgente nosotros.